Hola, soy Laura, soy listener del equipo de España, de YouTube Project y soy de Valencia. La primera vez que fui a Australia fue en 2012, me fui a Byron Bay y allí estudié 12 semanas de inglés general y luego hice 12 semanas de IELTS porque me quería sacar el examen oficial, hice la certificación. Y estuvo un total de 9 meses la primera vez que fui a Australia y la verdad que la experiencia fue súper positiva. Aprendí mucho inglés, conocí gente de todas partes del mundo y gente que a día de hoy todavía son mis amigos y la verdad que fue una experiencia que recomendaría a todo el mundo. Yo me fui con un nivel de inglés, digamos, intermedio porque es verdad que había estudiado fuera, había hecho un Erasmus, pero es verdad que como el curso de inglés general me ayudó como a afianzar mucho más, pues a lo mejor cosas que no tienes tan dominadas, sobre todo en cuanto a gramática, también hace mucho hincapié en el speaking, en clase estás con gente de todas partes del mundo, tu profesora es nativa. Y luego hice el IELTS porque es verdad que quería tener como una certificación, nunca me había presentado y las otras 12 semanas las hice de curso preparatorio de IELTS. Cuando empecé a organizar mi viaje, contacté con YouTube Project en esa época, todo el equipo de YouTube Project vía en Byron Bay y ahora es verdad que somos un montón de gente, estamos por todo el mundo. Y nada, la verdad que contacté con Javi, con Marta y desde el primer día nos atendieron súper bien, nos ayudaron a organizar todo el viaje, básicamente lo que te ofrecen o lo que te ofrecemos es como todo el abanico de escuelas con el que trabajamos y luego pues sobre todo ayudarte a hacer todos los trámites de inscripción, visado, que para una persona que quizá no sabe mucho inglés es mucho más complejo y súper bien, la verdad que fue una experiencia muy bonita. De hecho, yo me fui como estudiante y a mí me ofrecieron el puesto de trabajo de Listener, porque uno de los, no requisitos, pero uno de los, de la diferenciación de YouTube Project, creo que en el fondo es que todo el mundo que trabajamos en la empresa ha sido estudiante en algún momento de su vida, entonces como que se empatiza mucho con el cliente, con la necesidad. Yo eso lo considero súper importante y súper bonito a la vez, porque al final es gente que le apasiona viajar, le apasiona lo que hace y creo que eso también se transmite. Durante mi viaje en Australia, cuando vivía en Byron Bay, tuve varios trabajos. Recuerdo que al principio vivía en una casa, o sea, que me alquilaban los caseros, y estos caseros aparte vivían en su casa privada con su familia, entonces yo ayudaba en la casa, les ayudaba con la limpieza y aparte también cuidaba a sus niños de vez en cuando. Aparte de esto, encontré trabajo también en una pizzería, iba combinando los dos trabajos, en la casa con la familia podía trabajar por las tardes entre semana y luego en la pizzería iba los fines de semana, con lo cual pues hacía las 20 horas a la semana, que te permite el visado de estudiante. Tuve la ocasión de ir a la barrera de coral, me encantó, lo recomiendo a todo el mundo. Luego más abajo estuve en Fraser Island, que es la isla de arena más grande del mundo, muy cerquita de Brisbane. Luego recorrí toda la costa este desde Byron Bay hasta Sydney, en furgoneta, también durmiendo por las playas o por los sitios donde se podía. Y me encantó, el mar, el levantarme cada mañana y estar a cinco minutos de la playa paseando y además que son playas espectaculares y sobre todo que estás solo. La inmensidad de Australia tiene eso, que tú te puedes ir a cualquier sitio espectacular y no hay masificación de gente, lo tienes para ti solo prácticamente. Entonces eso me encanta y lo echo mucho de menos. Que no le dé vueltas y no lo piense, porque si nos ponemos a pensar en encontrar trabajo, encontrar alojamiento, cómo me irá, al final son como barreras que nos ponemos. Cuando llegas allá te das cuenta de que hay muchísimos estudiantes internacionales, mucha gente que está en tu misma situación buscando casa. Siempre encuentras a alguien que te ayuda, intentamos ayudarnos unos con otros, desde YouTube Project Obvio, desde la organización, siempre con el colaborador, ayudamos a los estudiantes, pero también a gente que van a conocer en otras partes, que al final hay muchísimas oportunidades y hay que salir un poco a buscarlas. Si te quedas donde estás nunca va a llegarte nada nuevo. Y si te gusta la naturaleza, viajar, si te gusta el mar, la playa, el surf, pues es el destino de los destinos bajo mi punto de vista.